chicas y chicos de youtube acá vamos a mandar un vídeo un informe algo que saqué de la televisión y algo que lo voy a compartir con las chicas y chicas de youtube si si algo que saqué de la televisión me gustó la nota y dije bueno la voy a sacar la voy a filmar la voy a subir a youtube para compartirla con los chicos y chicas de youtube hola muy buenas noches chicas y chicas de youtube ahí está hola muy buenas noches chicas y chicas de youtube ahora corto y paso el vídeo que lo saqué para compartirlo con los usuarios de youtube que tengan una muy buena noche y nos vemos en el próximo vídeo la separación explotó el escándalo entre jimena varón y daniel osvaldo la y hizo pública su denuncia a través de twitter y agresiones por eso la chica denunciaría al delantero de boca por violencia de género agresiones son permanentes quiero que quedar absolutamente claro que no hay agresiones físicas no es que él lo único que la llevó a ella a estar mucho más preocupada primero jimena publicó este mensaje en las redes sociales mostrando al jugador de boca sumándose a la campaña ni una menos después apareció este polémico tuit la actriz tiene todos los mensajes guardados donde osvaldo la hostiga la humilla y la degrada jimena interpreta también en una manera de descubrir la propia actitud y conducta que él estaba manteniendo fuera de su casa porque no viene para el otro se desapareció y nació la vigente que ya tenía como reserva y de que después no hizo ningún aporte no se interesó por ver a su hijo y todo lo que jimena hizo por solucionar esto era que me ha de amor eso y decirme cuándo lo querer dar decirme cómo lo querer dar respetémonos como papá vos dice no me sigas ofendiendo yo tengo todas esas capturas de los whatsapp y realmente tengo que conocer que jimena se manejó en una con una actitud absolutamente respetuosa hace dos semanas osvaldo se fue de la casa y desde entonces no ve a su hijo morrison según relató el abogado de la chica tampoco se encarga de la mantención económica del menor para protegerse ahora la actriz y cantante decidió dar a conocer la pesadilla que vive